¿Qué onda, bicheros? ¿Cómo están? Lo que vamos a ver en este video es básicamente el retiro de un obisaco de una tarántula. ¿Qué es un obisaco? Bueno, el obisaco es el nombre que se le da al huevo de una tarántula, y aquí como podemos ver, de hecho es este pequeño encierro, donde tenemos una tarántula atigrada. Y lo que podemos observar es que, bueno, hace una pequeña capa, una pequeña cobertura sobre el área donde lleva a poner su obisaco. Todo este topper, todo este encierro, es básicamente su hogar. Entonces, es el sitio donde ella va a tener toda su actividad. Realmente las tarántulas no ocupan mucho espacio. En vida libre incluso ocupan menos espacio que el que tenemos aquí. Normalmente esas tarántulas llegan a poner un obisaco, lo cuidan por un tiempo, en ocasiones se le llegan a comer. Pero como tenemos aquí cuidados en cautiverio, bueno, tenemos las condiciones adecuadas para que la tarántula pueda llegar a término este ciclo. Ahora, les voy a platicar un poquito. Este procedimiento es algo que nosotros realizamos aquí dentro de los PIMS, dentro de los predios incorporados para el manejo de vida silvestre fuera de su hábitat natural, con permisos avalados ante la Semarnat. Entonces, esta actividad que ustedes están viendo es, no el término, pero sí es una de las partes que lleva más tiempo a nosotros los criadores. Y es una actividad que la verdad, pues es un poco difícil, ya que normalmente los machos de las tarántulas no pasan de su ciclo de vida ya cuando llegan a etapa adulta. Entonces, cuando un organismo de cierta especie llega a esta etapa, no va a vivir mucho tiempo. Por ello es que estas tarántulas, bueno, en ocasiones llegan a tener unos costos no tan bajos, pero pues sí es lo remunerado para la actividad. En este caso podemos ver que no hay ni una, ni 20, ni 50. En este obisaco deben de haber aproximadamente unas 150, 250 tarántulas. Y bueno, aquí hay en ocasiones como que ciertos dilemas. Por ejemplo, esta especie es relativamente común encontrarse aquí en México, en las partes del centro y sur. Y lo que llegan a ser algunos jovistas o criadores es, pues, hibridar. Ya que este grupo de tarántulas no es una sola especie, son varias especies. De hecho, actualmente la doctora Talía Candia Ramírez es la que lleva a cabo esta investigación, la taxonomía de este grupo. Y, pues, sí he encontrado que son diferentes especies. Ahorita lo que ya hicimos fue retirar el obisaco. Y, pues, vamos a preparar también el contenedor en el cual lo vamos a tener. En este caso particular es un bote de medio litro. Tiene la mitad de sustrato y está mezclado con perlita. Aquí lo que simplemente hago es humedecer el sustrato. Hago una mezcla. La verdad es que no tiene que quedar tan perfecta. No hay un 50-50. Realmente ahorita lo que se va a hacer únicamente es, bueno, darle las condiciones adecuadas para que las pequeñas tarantulitas terminen la siguiente muda. ¿Por qué? Porque cuando estas tarantulitas nacen, imagínense que es un huevito y al huevito le empiezan a salir las patitas. Básicamente le empiezan a salir los apéndices. La parte del prosoma se desprende del opistosoma. O sea, como que de un huevo se divide en dos bolitas. Y la bolita principal es la que trae los apéndices, lo que son las patitas. Entonces, estas se empiezan a desarrollar. Imagínense que es un huevito con patitas. Y hace una muda adentro del obisaco, que es lo que ya alcanzaron a ver, que se ve como basurita. Esa es una muda, que son los exoesqueletos de las tarántulas. Después, dentro de ese mismo huevo, deberían de hacer una segunda muda. Después de esta segunda muda, es cuando las tarántulas ya tienen un exoesqueleto más endurecido. Ya tienen, por ejemplo, los colmillos o el telícero ya bien desarrollado para poderse alimentar. Ahorita se ven amarillas porque todavía tienen vitelo. Entonces, es de lo que ellas se van a nutrir aún. Este botecito sí tiene perforaciones únicamente en la tapa y son bien poquitas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un intercambio de gases. Entonces, ahorita ya nada más lo que se hace es colocarse el obisaco y se revisa diariamente para ver que todo esté en buenas condiciones. En ocasiones, los huevos no se llegan a desarrollar completamente. No todos se fecundan. Por ello, algunos se llegan a pudrir. Y es muy importante revisar esta parte porque esos huevitos que no están bien fecundados pueden llegar a hacer que los otros organismos se empiecen a dañar también. Aquí el ejemplar se salió del topper. El ejemplar adulto. Entonces, lo que vamos a hacer es capturarlo. Aquí lo que hice fue ponerla con un botecito encima simplemente para que no se moviera mientras yo realizaba toda la actividad. Ahora, les voy a enseñar cómo pueden capturar, por ejemplo, una tarántula, una araña o un escorpión. Simplemente es ponerle un contenedor encima. No necesariamente tiene que ser transparente. Es únicamente para evitar que tenga movilidad. Lo que vamos a hacer es colocar una hoja por la parte de abajo para que no pueda salir y podamos levantarlo sin ningún inconveniente. Aquí la actividad se me dificulta un poco porque solamente lo estoy realizando a una mano, pero no hay mayor problema. En este caso, simplemente lo que se hace es levantarse el contenedor. Sin ningún problema. No va a morder a través de la hoja. Es muy difícil que haga eso, aunque sí llegan a tener bastante fuerza. En este caso, pues la especie no es tan grande. Es una tarántula de talla mediana y simplemente se coloca dentro de su contenedor. Se quita la parte de encima y, pues, como podemos ver, ahí está la tarántula. Entonces, es básicamente lo que se revisa cuando nosotros realizamos esta actividad. Eso que estoy retirando son pequeños restos de alimento que se le había dado previamente y que, pues, básicamente se empezó a llenar de hongo. Como podemos ver, este hongo únicamente degrada la cutícula de los organismos con los que alimentamos a la tarántula. O sea, lo que quedó de los insectos con los que la alimentamos. No va a dañar a nuestra tarántula, tampoco va a afectar al sustrato y, pues, básicamente es lo que se hace. Es una pequeña parte, una fracción de todo lo que tenemos que hacer dentro de un PIMS. Quienes nos dedicamos a esto y la verdad es que es algo bastante increíble. Se me hace todavía a la fecha algo sumamente fascinante. Y, pues, yo lo quería compartir con ustedes. Entonces, espero que sea de su agrado. Y si tienen alguna duda, pueden ponerlo en los comentarios.